Nuevamente la ciudad del Chilpancingo en México es escenario de violentas manifestaciones. Esta vez cerca de 60 civiles irrumpieron en la sede del Partido Revolucionario Institucional PRI para exigir a la coalición del presidente Enrique Peña Nieto respuestas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Los enfrentamientos se registraron mientras familiares y compañeros de los normalistas, que según versiones de la Procuraduría habrían sido asesinados e incinerados, se reunieron nuevamente con representantes del gobierno. Este martes el sacerdote Alejandro Solalinde acusó a las autoridades mexicanas de manipular las investigaciones del caso para, según él, obtener beneficios electorales. Por segundo día consecutivo la violencia se tomó las calles del Estado Mexicano de Guerrero. Manifestantes que exigen respuestas en el caso de la desaparición de 43 normalistas se enfrentaron con las autoridades en la ciudad de Chilpancingo. Un grupo de 60 personas, entre ellas maestros estatales, irrumpió en la sede del Partido Revolucionario Institucional PRI e incendiaron los muebles de la sede política. Además retuvieron al subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Juan José Gatica Martínez. Encapuchados atacaron el edificio con palos, piedras y cócteles Molotov. Agentes antimotines respondieron con gases lacrimógenos. Por cerca de una hora se extendieron los choques que dejaron varios heridos, entre ellos tres periodistas. Las protestas exigen celeridad en la investigación de la desaparición de los normalistas de Iguala. Llegaron al Estado de Michoacán. Un grupo de estudiantes bloqueó una avenida central de la ciudad de Morelia y atacó la sede estatal del conservador partido Acción Nacional. En medio de las masivas manifestaciones, el sacerdote y activista Alejandro Solalindia acusó al gobierno mexicano de hacer montajes para mostrar avances sobre las pesquisas de la tragedia que conmociona al país. El defensor de derechos humanos aseguró tener información confidencial de que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala acusado de ordenar la acción contra los normalistas, fue detenido en el Estado de Veracruz y no en la capital mexicana, como se anunció oficialmente el pasado martes. El gobierno mexicano se defendió de las acusaciones. Esa versión es falsa, no existe ningún sustento de que eso ocurrió de esa manera. Sería interesante que las personas que exhiben estas razones den pruebas de ello. No es la primera vez que desmienten al sacerdote. Fue él quien entregó la primera hipótesis sobre la suerte que corrieron los normalistas, ese 26 de septiembre en que fueron supuestamente retenidos y entregados al cartel Guerreros Unidos. A esta hora establecemos contacto en vivo en Puebla, México, con José Enrique Doher, diputado por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Diputado, buenas noches. Gracias por atendernos en el informativo de NTN24. Bienvenido. Muy buenas noches. Saludos a ustedes y a toda Latinoamérica. Muy amable diputado, a usted como miembro del PRI, ¿no le parece cuestionable esta decisión del presidente Enrique Peña Nieto de viajar, de continuar con su agenda internacional en momentos en los que el país vive una máxima tensión, como por ejemplo lo veíamos hoy en Chilpancingo por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos? Mire, es un tema, el de los estudiantes desaparecidos, muy delicado. Nos preocupa a todos, nos afecta. Y bueno, las investigaciones han avanzado. El presidente Peña, desde que la Procuraduría de la República tomó el caso, ha estado al frente de todo esto, ha recibido a los padres, tuvo una reunión muy larga con los padres. Los funcionarios los han atendido. Y bueno, los resultados de las investigaciones apuntan a un lamentable homicidio múltiple. Tendrán que comprobarse con las pruebas de ADN. Sí. Diputado, reunión con los padres, pero son los mismos padres los que dicen que el gobierno no le ha cumplido con ninguno de los puntos acordados en el Palacio de los Pinos. Bueno, mire, entendemos la indignación de los padres. Yo mismo soy padre de familia y lo que más quisiéramos es que los jóvenes estén vivos. Pero bueno, esto ya tiene más de un mes. Ya las confesiones de los delincuentes apuntan a que lamentablemente fueron asesinados. Es un tema que nos preocupa. Pero usted me preguntaba que el presidente Peña viajó. En efecto, nuestro país tiene compromisos internacionales. Digamos, tiene una agenda. El presidente está pendiente de este tema, igual que todo su equipo. Pero una de las prioridades de nuestro país es fomentar el crecimiento, la inversión. Y bueno, la reunión de la APEC, que son los países de la cuenca del Pacífico, es muy importante para la nación. Se prepara con muchos meses de anticipación. Y el presidente está cumpliendo con un compromiso que para el país también redundará beneficios. Sin descuidar en ningún momento un tema tan delicado que nos preocupa a todos y al propio presidente, que es resolver el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Diputado, ¿le merecen algún comentario las declaraciones del sacerdote y activista Alejandro Solalinde en el sentido de acusar al gobierno mexicano de hacer montajes para mostrar avances, supuestos avances, dice él, sobre las pesquisas de la tragedia de los estudiantes desaparecidos? No, respetamos mucho al padre Solalinde. Me parece que hace una tarea muy importante con los migrantes centroamericanos. Y respetamos su opinión, pero no estamos de acuerdo. Por supuesto que no hay ningún montaje. Incluso hubo para algunos tardanza en dar a conocer las pesquisas, pues porque el gobierno está actuando con toda responsabilidad, sin ningún montaje. Se señaló la detención del alcalde de Iguala, que es una clave fundamental de todo este lamentable suceso, una vez que estuvo detenido, y de la misma forma, incluso con peritos internacionales, algunos de ellos argentinos, se dan a conocer el resultado de unas pesquisas, de lo que todo apunta al parecer un lamentable y abominable homicidio múltiple. Diputado, usted está en Puebla, y la situación de derechos humanos en el país, aun cuando se esclarezca este caso de los 43 normalistas, es muy complicada, es muy delicada. ¿Cuáles son las acciones a tomar para que no se vuelvan a repetir hechos como estos? Pues creo que es un muy lamentable acontecimiento el que sucedió, que involucró a instituciones del Estado mexicano, involucró a integrantes de varios partidos políticos, no solo de mi partido, del PRI, que digamos, realmente sucedió en un Estado gobernado por un gobernador del PRD, del partido de izquierda, en un municipio gobernado por el PRD, y bueno, el gobierno de la República, que es un gobierno manado del PRI, tiene la obligación de investigar, pero fueron hechos lamentables sucedidos, en un Estado que, por cierto, colinda con mi Estado, el Estado de Guerrero es fronterizo con Puebla, y son fenómenos que todos los mexicanos, la sociedad, las autoridades, quienes tienen responsabilidades políticas, debemos trabajar para que no se vuelvan a repetir. Muy bien, le agradecemos, diputado José Enrique Doher, él es diputado por el Partido Revolucionario Institucional PRI, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN24. Una buena noche para usted, muy amable. Les agradezco mucho, buenas noches. Muy amable.